John Boyd probando suerte en New York La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo Vaquero, un podcast de política Hola queridos amigos, quiero invitarlos este sábado a un nuevo capítulo de la Hora del Federalismo Un tándem con Vaquero, un podcast de política Está terminando el año y los argentinos los cerramos tirando la casa por la ventana Salimos campeones del mundo en una final histórica Que fue festejada a lo ancho y a lo largo del país Por alrededor de 6 millones de compatriotas Para conversar acerca de qué efectos puede tener esto en el plano social y político Conversaré con la experta en opinión pública Sheila Wilker Socia fundadora de una de las consultoras que escuchan en todos los campamentos políticos 3.0 Los espero este sábado navideño en un capítulo de colección Sheila Wilker, muy bienvenida a esta edición Estreno de la temporada verano del tándem entre Vaquero, un podcast de política y la Hora del Federalismo Bueno, estamos terminando el año y la verdad es que nos ocurrió algo que no entraba ni siquiera en el sueño del guionista Si uno le hubiera dicho dame un guión perfecto de una historia para terminar el año No se le hubiese ocurrido algo como lo que ocurrió en estos días Que yo creo que sale, por lo menos a mí, me sale totalmente Hay cosas que las estoy tratando de procesar Y sobre todo después de un año No solo sacudido por pálidas Que vienen ya de años en Argentina Todas estas historias del ingreso per cápita que no crece hace una década Y todo este asunto De toda la turbulencia política y económica que tenemos en este momento Sino de además, vos viste que tenemos en el campo mediático un bombardeo permanente de historias El argentino que triunfa lavando copas en Laos, en Sierra Leona África es más estable que nosotros, los países latinoamericanos O sea, estábamos con un problema, los argentinos en general, de autoestima importante A mí me pasa reuniones de amigos en Córdoba que voy Y la otra vez nos juntamos compañeros de la facultad Todos con sus hijos emigrados Y hay como una onda de bajón tremenda que estábamos viviendo Y de repente Messi no solo nos sacude con sus goles Sino con ese andapa allá bobo Y que inclusive hasta se convirtió en unas tasas De que el embajador de Estados Unidos en la Argentina Mark Steinle apareció con esas tasas Y toda una cantidad, una repercusión Vimos 6 millones de personas en las calles el fin de semana Es como que todo esto que ha ocurrido Yo no sé si vos lo estás mirando A ver, yo no me imagino si a mí me preguntan Alguien de que todos los campamentos políticos en la Argentina Están mirando sus estudios El primer y casi único nombre que se me ocurre Es el de 3.0 Es el tuyo O sea, sé y soy, digamos, con conocimiento de causa Sé que te leen en todos los campamentos políticos Todas las cosas, todos los estudios que haces Algunos en tándem con un amigo en común Que por ahí le mandamos un saludo a Raúl Timerman Así que bueno, Sheila Empecemos por ahí Darte la bienvenida a esta edición especial de Navidad A ver si podés ayudar a desentrañar esto ¿Qué es lo que pasó? Algo que salió totalmente de Lyon Que nadie, ¿quién se imaginaba que los argentinos Íbamos a tirar la casa por la ventana En el cierre del año Después de tantos años y tantos momentos de pálida? Bienvenida, Sheila, por favor, ayudame Gracias, Vaquero Montoya Un placer compartir con vos Te digo que tengo tantas preguntas Tengo algunas hipótesis Pero tengo tantas preguntas como vos A mí me da la sensación Lo primero que pensé es Argentina entra en una fase megalómana Viste que Argentina tiene una dinámica de ciclotinia Muy fuerte Somos los mejores del mundo Somos los peores del mundo Y ahora somos, viste, Argentina Mejor país del mundo Y de verdad Por cuatro años lo vamos a hacer Hay una razón, una objetiva Para este sentimiento Y efectivamente esta fase megalómana Que es lo contrario a toda esa pálida A esa crisis de expectativa Que estuvimos atravesando en los últimos meses Y que se ve expresada en La proliferación de esos artículos Que vos contabas que es Argentinos en el exterior ¿No? Digamos, cómo es vivir en Cualquier lugar Entonces, este ingreso en esta fase En esta fase Yo lo llamo fase megalómana Pero es Argentina puede, ¿no? Argentina empoderada Argentina puede estar unida Argentina puede lograr las cosas que se propone Argentina puede sobreponerse incluso A la política Entonces, tenés como varios fenómenos ahí adentro Pero me parece que lo primero Lo más fuerte es este carácter sentimental Creo que también dentro de esta dimensión Sentimental, por supuesto Argentina es tango Está en el ADN Entonces, no nos damos cuenta Pero está ahí Y vos fíjate que Un poco miraba la tele Con una Con una El día El día del campeonato El día del partido Final Veía la tele Veía la tele un poco como Con una vocación etnográfica Y no hubo testimonio De espectador Que no usase la palabra Sufrimiento en alguna de sus variantes ¿Cómo sufrimos? Sin sufrimiento no es lo mismo ¿Cómo padecimos? ¿No? Entonces vos tenés ahí La espera de los 36 años El sufrimiento Y finalmente O sea Tango puro Tango Y también tenés Bueno Algo que En una época Postnacional O bueno Qué sé yo No sé si postnacional Donde Las identidades nacionales Han entrado en crisis No solo en Argentina En todas partes del mundo Hay un problema Con la utilización A ver De los símbolos Del territorio común La crisis De la idea Del bien común ¿No? Digamos Toda esa dificultad Me da la impresión De que Efectivamente Acá hay algo Que activa Identidad nacional Y activa también Las palabras Las palabras De la identidad nacional Vos fíjate que Estas otras De las cosas Que veían En las coberturas En los graphs Empezaban a aparecer Estas ideas De la gloria Los laureles Apareció también La palabra Triunfo eterno La idea De eternidad Que son Todas ideas Que están También contenidas En nuestro himno Entonces Hay algo Acá Que está Activando Todo eso Que hacía mucho Que no se veía Que no se producía Bueno por supuesto Igual Esto es un fenómeno Único Digamos O sea Difícil Encontrarle un parangón Pero de todos modos Hacía mucho Que no se veía Un fenómeno Nacional De esta magnitud De este orden Y que activase Todas estas ideas Y también Hacía mucho Que no se veía Algo que de alguna manera Expresase el interés Colectivo El interés nacional Por sobre los intereses Particulares ¿No? Que es un poco Que ha sido como La dinámica De los últimos años Los intereses Particulares Sectarios Por sobre El interés Colectivo Me parece que esto De alguna manera Lo logró ¿A qué precio? Bueno Un precio difícil Para la política Porque la política Ha quedado en el lugar De la desairada Claro ¿No? Digamos Fíjate No empezó solo en Argentina Ya lo viste En el desplante Que Mbappé Le hizo a Macron Y que por supuesto El Dibu también Cuando le fue a ayudar A Mbappé ¿No? Le vamos a tener Es un presidente De uno de los principales Países del mundo En una escena Un poco difícil Lo viste A Aguado Y a la comitiva Cuando Los jugadores Llegaron A Ezeiza Viste El empeño El empeño Yo diría Denodado Sobre expresado De Intentar Por todos los medios Ir a Casa Rosada Y por supuesto Ese abandono De esa iconografía clásica También funda una nueva ¿No? Digamos Cuando uno piensa Bueno Un hecho trascendente De esta magnitud ¿Cómo va a ser recordado En los años por venir? No tenés la foto Del balcón De la Casa Rosada De la Casa de Todos Vas a tener Ese fervor Que llena las calles Esa expresión Esa expresión De alegría De esta fase Que te decía Que la caracterizo Como megalómana Y de verdad Que es De algún modo La inauguración De una nueva De una nueva Es una nueva Iconografía ¿Vos sabés Que me agarro De algo A ver Abriste Varias ventanas Y le voy a ir Haciendo doble clic A cada una Porque son todas Muy muy ricas Cada una Pero Este tema De la política Como Al margen de, como, viste, Macron tratándose de meter en el vestuario, viste, esa invasión y por el otro lado, bueno, que acá se hizo, pero te digo, ese pasaje hablando de las gambetas de Messi, ese que le hacen a Guado de Pedro con la cortina del Chiquitapea es una jugada de fútbol así de pizarrón, diríamos, tremenda y donde la política se la ve como al margen de esto, y por supuesto, uno diría allá en Francia intentó Macron mojar la media luna, le salió medio mal los jugadores con cara de, diríamos de pocos amigos para ser polite pero bueno, acá directamente evitaron a la política directamente, es más, dicen que el piloto, uno de los pilotos del helicóptero, puntualmente dijo los jugadores dijeron, no queremos ir a la Casa Rosada, queremos volvernos al predio de Seiza, y hoy convirtiendo una fiesta más bien en todos sus pequeños, en sus pequeños terruños, Scaloni en Pujato, bueno, Divala en Laguna Larga, ni hablar de Messi con en Rosario, que está esperando ahora para pasar las fiestas con el Tiburón Suárez, fíjate estas cosas, se plantean, no, la rivalidad con los uruguayos de repente es como desde abajo, los jugadores diluyen todas esas porquerías de la política ahora, una de las cosas que me sorprendió, que te quería preguntar con esto, es como que la política yo vi hizo dos aproximaciones un poco culposas y medios al margen como diciendo no vamos a invadir demasiado y le salieron un paro de la época, que es por ejemplo este show de la mosca en la esplanada del CSK, no se ventiló demasiado, no invadieron, no dijeron vamos a la plaza de mayo, nada parecido, y después el tema de los aviones de la fuerza aérea sobrevolando la 9 de julio, que apenas fueron tres o cuatro vuelos rasantes, como que la política decía no queremos invadir demasiado, no nos queremos meter, y dentro de todo fíjate, yo creo que la fuerza aérea tanto la fuerza aérea como la movida de cultura con la mosca fueron ganadores, yo no sé si decirte módicos de la política en esto, donde dicen la política se puede meter, puede avanzar un poquito, pero no demasiado, por ejemplo lo de Guado de Pedro ya era, diríamos, pornográfico, es la política queriéndose meter de más en el, en la zona de los jugadores, y ahí bueno, vos ves el rechazo, que no se vio en otros lugares, por ejemplo en el interior lo vemos, Perotti lo recibió Messi, Messi se abrazó con él, claro, vimos los intendentes, por ejemplo el intendente ahí fue una figura en el evento que armó Caloni, bueno seguramente ahora con el divo en Mar de Plata, quizás Montenegro pueda aprovechar un poquito algo, es como que hay una invasión tolerada de la política y es la que en una de esas surge más bien de abajo para arriba y no de arriba para abajo, es como decir el presidente no, los ministros no, pero en una de esas el gobernador o los intendentes que son más de cercanía, ni hablar la directora del colegio de Escalón y todos llorando juntos, como que eso es tolerado. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué síntoma de qué es esto? Mirá, yo creo que vos sabés que nosotros medimos interés en el mundial una semana antes de que arranque el mundial. La verdad que acá lo que se produjo es un increscendo, un increscendo de adhesión fenomenal. Esto arrancó con una expectativa y un, yo te diría, un interés en disputar y en participar, en ver los partidos, bueno, más relajado, ¿no? Se produjo un fenómeno de contagio de este fervor, ¿no? Digamos, eso estuvo sin lugar a dudas. Yo misma estoy dentro de esas personas que se fueron, fueron de alguna manera contagiadas e interesadas, diría, mitad del mundial, ¿no? Fue como una especie de bola de nieve que fue pegando a argentinos en este interés. Creo que parte de este increscendo, más allá de la performance maravillosa de este equipo, tuvo mucho que ver con el carácter apolítico que tuvo este equipo, ¿no? La escaloneta. Fíjate que en el primer momento, digamos, es, digamos, casi el grueso de los jugadores no han tenido manifestaciones políticas, manifestaciones incluso sociales, te diría. No hay, digo, después de que ganaron, sí, pero hasta antes de ese momento, prácticamente no hay ni declaraciones, ni ninguna clase de statement político o social, excepto el digo, que dijo, ya falta, en semis, bueno, lo hacemos por los 45 millones, no ha habido. Y yo creo que ese carácter apolítico de la selección, muy a tono, muy, muy a tono con la época, bueno, ahí funcionó también como un fenómeno de arrastre, ¿no? Digamos, o sea, de alguna manera permitió que se bajen las barreras, sobre todo en una escena con tal nivel de grieta, donde vos fijate que se produjo, no sé, hace dos semanas, fueron, digo, días de máxima unidad nacional y al mismo tiempo máxima división. Máxima unidad porque estábamos todos detrás del mundial y máxima división porque fue la semana en simultáneo de la condena y la filtración, que son dos grandes hechos políticos que son la división al palo y la mismo tiempo parte de este sentimiento antipolítico que flota, que es un sentimiento antipolítico que yo creo incluso que puede coexistir con la preferencia por los dirigentes, cosa que vemos en las hipótesis electorales, ¿no? Digamos, o sea, gente que tiene voluntad de elegir, que puede, que puede, o sea, que tiene sus preferencias y sin embargo tiene en la lengua un modo de narrar la política profundamente antipolítico, donde pone a la política y a los políticos, sobre todo a los políticos más que la política, a las figuras políticas, en el lugar de los egoístas, los que tratan de sacar tajada, los que quieren aprovechar. Bueno, si eso está en la lengua del argentino, ¿por qué no va a estar la especulación sobre el poder quiere aprovechar el triunfo de estos muchachos? Entonces, me da la impresión de que esa pregunta flota y por eso es que no hay lugar en la sociedad argentina para, siquiera imaginar política y fútbol, que son dos elementos que han estado, bueno, lo decías vos el otro día en un adelanto de tu podcast, yo coincido plenamente, es imposible pensar, digo, estos muchachos no son menes de pecho, no es que, ay, no, la política no, digamos, ¿no? O sea, es imposible pensar que jugadores de este nivel puedan, siquiera, imaginar la la desvinculación entre política y fútbol. Y sin embargo, han hecho todo lo posible por sostener esa desvinculación y al mismo tiempo, ese muro que han levantado, porque, claro, el muro estuvo cuando vos tenés una serie de actores diciendo a Casa Rosada no queremos ir, a Casa Rosada no queremos ir, lo que están diciendo es con la política no, ¿no? Digamos, o con cierta política, o con la política nacional, o con... Entonces, a mí me parece que una, una, un fenómeno es la contracara del otro, ¿no? La politicidad es al mismo tiempo la condición de, 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 de esta decisión fenomenal que han generado estos magníficos muchachos, ¿no? Sheila, ahí vos mencionaste una palabra que es mágica, que es antipolítica. Ahí te quería preguntar si uno pensara ya en lo que es la sociedad en una de esas, los cortes etarios, digamos, pensando en una de esas, en lo que son, bueno, los votantes que, bueno, por ahí tradicionalmente hay algunas franjas, eh, eh, de votantes que uno, es como que veían las dos grandes coaliciones, como que tenían, eh, en el plano etario, como diferencias muy marcadas, en una de esas, los votantes más cincuenta años, más inclinados por juntos por el cambio, y en algún momento el kirchnerismo tenía más vitalidad dentro de, eh, la juventud, que eso es lo que da la impresión, como que lo he ido perdiendo, y en una de esas uno podría pensar que todos estos sectores más ruidosos, liberal, libertario, es como que están interpelando, es como que están llegando mejor a los jóvenes. Si uno pensar en este mensaje fuerte de la selección respecto a la antipolítica, de decir, por lo menos, que yo no sé si es un mensaje abarcativo, sino decir, por lo menos, con esto no. O sea, da la idea como que la selección le ha picado el boleto el fin de semana, por lo menos, a la vieja guardia, que ya estaba amagando a retirarse, de hecho, Cristina anunció de que no iba a jugar el año que viene, da la impresión que eso le produce un daño muy fuerte a su contracara, el yin y el yang con Macri, claro, y da la idea como que eso como que le está abriendo una puerta a, en una de esas, a un nuevo, a una nueva generación de políticos, que en una de esas coincidan, que estén más cercanos en cuanto al, digamos, a la franja etaria, más cercano a lo que es la edad de Messi y de María, por decir algo, los otros son muy pichones aún, pero si uno piensa, por ejemplo, en Messi y de María, bueno, Boric tiene la edad de ellos, da la idea que el de Uruguay uno va, me parece que es un poco más grande, pero da la idea, por lo menos, en el Fisic du Rol encaja mejor con, con esta gente que viene más del deporte, de ese tipo de cosas, vos te imaginás que esto puede llegar a tener un efecto en el sentido de, de este proceso que ya se estaba insinuando, de picarle el boleto a toda una generación, que esto ya lo deje en blanco sobre negro y decirte, mira, no sé, con Alberto Fernández ni ninguno de los tipos del gobierno queríamos tener ninguna foto, pero tampoco tienen foto con los opositores, o sea, es como que da la impresión que por lo menos. Eso hay que, eso hay que reconocerlo, digo, por eso, a ver, es cierto que yo sé la palabra antipolítica, pero yo caracterizaría a la escaloneta como apolítica. Ha intentado permanecer al margen, ¿no? Ha intentado no meterse en política. Vos fíjate que Macri no tuvo su foto en los vestuarios, en el vestuario, Alberto no tuvo su foto con, 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 en el balcón o adentro de Casa Rosada. Cristina hizo su posteo con bastante poco éxito, sobre todo para los estándares de, 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 de rebote de los textos de, de Cristina. Hay algo acá que es, bueno, continentes separados, ¿no? Digamos como universos separados. Y sí, efectivamente, yo creo que, a ver, el proceso de, el proceso de renovación, yo creo que la, la, la oposición ha logrado algo bastante difícil de lograr y bastante único, que es tener proliferación de figuras. Ha logrado en cuatro años, vos fíjate, vos pensá, no sé, lo que era el mundo cambié el mundo, el mundo, en la elección del 2011, en la elección, no había figuras, prácticamente, prácticamente no había figuras. Ha logrado producir una serie muy importante de, de, de candidatos, de figuras, de aspirantes, de, de competidores, una oferta variada, bueno, de hecho, parte del problema es la fragmentación del poder ahí. O sea, ninguna de las figuras suma todo lo que suma el, el, el espacio en sí mismo, la adhesión, la adhesión al espacio, ¿no? Y esto sí es parte de este problema que tienen que encarar. Del lado, del lado, del, del lado del oficialismo, la cosa es un poco más complicada, porque realmente el proceso de renovación venía, o bien, trabado hace más de 20 años, ¿no? Lo que ha logrado el fútbol, que es este proceso de renovación de Maradona a Messi, que se ha convertido, que ha empezado a ocupar ese lugar, discutido de, el gran crack de la Argentina, con otras características, que yo digo, no sé si viene al caso la comparación, pero sí podemos decir que, que, digo, una, una vez que, o sea, ha muerto Maradona, alguien ha podido ocupar ese lugar del gran líder deportivo y líder futbolístico y crack deportivo, digo, esa renovación en el deporte, en el fútbol, se dio, en la política, sobre todo en el peronismo, bueno, viene, viene más trabada. Hoy por hoy, bueno, creo que arranca una, arranca una carrera, hay unos actores mejor posicionados, más al que más, ¿no? Digamos, con una, con una, una serie de activos, y también con una gran incógnita, ¿no? Sometido al, bueno, cómo, cómo llega lo económico, por ahora tiene credenciales para mostrar. También es cierto que, bueno, son, son, digo, de aquí a, a, a la fecha de las elecciones generales, a octubre, falta mucho tiempo todavía. Ni empezó el 2023, faltan diez meses. Digo, yo estaba tratando de pensar cuáles fueron los fenómenos de, de este año. Bueno, uno de los elementos, uno de los hechos más importantes de este año, no te digo el que más, pero uno de los hechos más importantes fue el cierre con el Fondo Monetario. 20-22. O, enero, febrero, fue por ahí. Quedó el signo. Ese, el, un, 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 un pasado plus con perfecto, ¿no? Digamos, o sea, entonces, falta, falta tiempo, hay ciertamente un problema de renovación, hay también falta de hambre por parte de muchos dirigentes, ¿no? Digamos, esta, yo te diría, cuando vos ves todo el adelantamiento de las elecciones provinciales, digo, tenés una crisis ahí dentro de cómo se compone, o sea, el problema del hambre está, ¿no? Digamos, o sea, hay gobernadores que aspiren, hay gobernadores ansiosos y deseosos. Bueno, por ahora, lo que, lo que, lo que estamos viendo es, bueno, las figuras que intentan heredar a Cristina empiezan a crecer un poquito, es la figura de Guado, tímida, por ahora, el mejor posicionado, masa, pero también con una candidatura sostenida en función de un éxito posible, que bueno, que creo que la diferencia por ahí entre hoy, si hablábamos hace dos meses, es Argentina creía que nada podía salirle, y es posible que este fenómeno del mundial, que sí efectivamente es un fenómeno de tal magnitud que algo cualitativamente tiene que haber cambiado en la, en la, en, en la dinámica emocional de la Argentina media, bueno, yo creo que el rasgo más importante es, Argentina puede. Apareció esto. Sí, claro, el sí se puede, digo, y no, por supuesto, partidizado y limitado lo que sería Juntos por el Cambio. Ahí, Sheila, me quería meter un poquito en algo, vos hiciste un corte ahí entre lo que sería Juntos por el Cambio y el peronismo, el oficialismo, es cierto, indudable, y es más, una de las cosas más sorpresivas en Juntos por el Cambio es que uno de los mayores aportes de renovación vino de aquel partido antiguo, de escribanos, de abogados, de de psicopedagogas, como diría el turco así, como el radicalismo, que terminó portando novedad. Facundo Mane, bueno, Lustó ya venía de antes, pero bueno, Martín Tetás, Carolina Lozada, y bueno, ni hablar, bueno, el Pro que tiene todo, si hay algo que no se le puede criticar al Pro, es que, bueno, ha tenido, digamos, tiene una cantera donde hay un montón de dirigentes que si uno tiene que pensar en una foto, si hubiese sido oficialismo Juntos por el Cambio, uno podría pensar de que hacía juego, por lo menos en lo que era en el plano etario, esta selección con dirigentes dirigentes de, no solo etarios, sino por el origen, hay dirigentes, uno piensa, no sé, el Colorado Santilli, el mismo Rodríguez Larreta, da la impresión como que Juntos por el Cambio, justamente el problema que tiene es el exceso de figuras. Ahora, en el oficialismo, eso no ocurre, y bueno, vemos, la escena ha estado prácticamente copada por todos estos últimos años entre Cristina y bueno, vemos ahora un Alberto que se cae a pedazos en todas las encuestas, pero yo ahí te doy una salvedad y a ver cómo lo ves, el peronismo es un partido de poder, los muchachos, por eso y ahí es donde puede tener un papel esto que ha ocurrido el fin de semana y estas reuniones aceleradas que están empezando a ocurrir en el CFI, donde en una de esas, los sindicalistas, los gobernadores pueden decir, miren muchachos, yo sé que nosotros no hacemos juego con lo que viene, pero tampoco nos queremos quedar afuera, nosotros somos, hoy diría un amigo, leer una columna, somos planta permanente del poder, y claro, y eso no lo queremos perder, entonces en este vacío, el peronismo, si uno ve su historia, ha tenido la audacia, en su momento lo vimos en los 90, de recurrir a la UCD, bueno, de inyectar figuras que venían por fuera de la política, uno piensa sobre todo en esa, en ese tridente, Reute, Mancioli, Palito Ortega, después, bueno, ni hablar en los 2000, lo hicieron lo mismo, toda una cantidad de figuras por ahí, con origen en el frepaso, pero vos ves, esto en una de esas, estimula, acelera los tiempos del peronismo, en cuanto a decir, miren muchachos, los vamos a tener que jubilar más rápido en una de esas. Mira, la decisión de Cristina, ciertamente, es un acelerador de la renovación, o sea, lo que no se podía lograr con Cristina en la cancha, bueno, el corrimiento de Cristina acelera, yo creo que el paralelismo de lo que no se pudo lograr con Maradona en vida, una vez que está corrido Maradona, bueno, empiezan a volverse expansivos o a encontrar su lugar los jugadores, no te quepa ninguna duda que donde hay un vacío, el vacío se va a ocupar, o sea, hay nombres dando vuelta también, sabemos que hay algunos jugadores que por ahí se muestran todavía un poco tímidos, o están esperando por ahí ver cómo se resuelvan la cosa en su pago, para ver cómo se proyectan, digamos, o sea, hay cosas ahí dando vueltas, digo, seríamos injustos si no tenemos también la figura de Axel Kicillof, que en la provincia de Buenos Aires es la figura mejor posicionada y claramente pareciera ser la figura que mejor interpela la herencia del kirchnerismo, creo que está tan asentado en provincia de Buenos Aires que uno lo pierde de vista en el juego por ahí nacional, pero es una figura que ciertamente, digo, y tiene la edad que vos planteás, la edad de la renovación, está ahí en esos, en los cincuentes, también Massa está en los cincuentes, también Uñac está en los cincuentes, también, digo, tenés una, también tenés ahí una serie de jugadores que, bueno, que son renovación de edad, pero son también renovación porque son personas que pueden, que pueden ocupar esos lugares. Yo, 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 no digo, no digo, me parece la mesa está servida para algún club de rebeldes que digan, bueno, quizás sea necesario saltarse un turno, que quizás aquellos que esperaban, yo lo pienso, no sea, ya llora en Córdoba, esperando por ahí detrás de Schiaretti, y bueno, el peronismo, por supuesto, su despliegue territorial, uno piensa, por ahí son nombres que no aparecen tan a la vista, pero tiene todo un remillete de intendentes jóvenes en un montón de ciudades importantes que me imagino que quizás, viste, son momentos, quizás en una de esas sea válido el adagio aquel de que la rebeldía paga, ¿no? Sí, sí, mira, eso es algo, eso es algo para pensar también muy fuerte, porque hay, hay, hay un sentimiento, no sé si la palabra es emancipador, pero sí de desafío, ¿no? Digamos, de un sentimiento desafiante con lo establecido, y que lo ves, digo, a ver, que incluso en personas que por ahí tienen posturas profundamente conservadoras, y además es, a ver, se da esta paradoja de desafíos con miradas conservadores sobre cómo debe ser el ordenamiento social, esto también existe, ¿no? Como una cosa de, la postura más, o una mirada sobre, sobre la política, sobre el poder, más desafiante, o por ahí más, más destructivo, si querés, incluso, bueno, lo viste el otro día con, con, con esta fiesta de, de, de cinco, de cinco millones en la calle, ¿no? Digamos, que tenía esa dimensión carnavalesca, ¿no? Digamos, un poco de espaldas al poder, ¿no? Me parece que ese, ese sentimiento está, está y convive con miradas por ahí conservadoras, son cosas por ahí difíciles de explicar, pero, pero, pero lo ves, y está, y yo creo que ahí lo, lo, lo importante, por eso hay lugar, creo, para, para dirigentes jóvenes y dirigentes que se animen y dirigentes que sean, quiero encontrar otra palabra que no es desafiante, pero no, no me sale, por ahí me ayudas, Dani, digo, está, está el, está la sensibilidad social para acompañar eso, está la sensibilidad social para acompañar eso, y está porque está en la lengua, está incluso en, en la inconsciencia de la gente, pero está ahí, y se escucha, y se ve. Vos decís esos momentos por ahí que abonan a que le marcharemos con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes, da la idea que hay un momento como que la sociedad al fin de semana, yo veía una marca, viste cuando lo ves a Messi que está hecho un pimiento por las horas de sol arriba del ómnibus, gracioso, porque uno va al supermercado, cualquier lado, se ve en la cara de la gente, todas las marcas rocas quienes han estado ahí, es como una marca de la, esa, de ese paso adelante que dio la gente por delante de la política, un poco donde apuntabas vos, viste, la gente marcha, ¿no? Por encima y por delante de los dirigentes, hasta figurativamente, a ver, digo, más que con la cabeza de los dirigentes que la imagen de Ezeiza, o la de la Casa Rosada, ninguneándolo o directamente humillándolo al poder de esa forma, la verdad es que no, no veo mayor acto de rebeldía en los últimos años que, que ese, no me imagino cuál. Bueno, yo coincido con vos y me parece que el, 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 pero, pero plenamente y por ahí la palabra rebeldía, yo te decía desafiante, no me venía, tampoco es exactamente rebeldía porque, pero, pero se le acerca, digamos, ¿no? Y yo lo que, lo que, lo que creo también ahí es, hasta ahora cuando uno piensa las gran, las grandes manifestaciones de la Argentina, los grandes eventos populares, las grandes, digo, donde, las grandes citas colectivas, en todas han, ha habido mediación política, ¿no? Ha habido mediación política, ¿no? Digamos, la primavera democrática, el bicentenario, bueno, por supuesto, el 45, digo, tenés, casi, casi todos los grandes eventos colectivos han estado mediados por la política. Este es un evento que, un evento colectivo sin intermediación prácticamente política. Sin intermediación, donde, digo, el rol máximo que se le pide a la política es, ¿podés gestionar un operativo de seguridad como la gente? ¿Podríamos pensar de que quizá este evento abrió el siglo XXI político, Sheila, en la Argentina? Sí, muy probablemente, muy probablemente, muy probablemente. Hay algo que es, digo, la mediación política tan presente en nuestra, en nuestra cultura, en nuestra forma de ser colectiva, se ve, se ve raleada, desairada, activamente desairada, ¿no? Digamos, y me parece que esto es, esto es un síntoma de época y yo creo que pasa en otras partes del mundo también, pero bueno, en otras partes del mundo, por ahí uno no lo estudia con tanta, con tanta intensidad, yo lo que puedo decir es que, bueno, eso, eso efectivamente, eso efectiva y claramente está en la lengua argentina hoy. Viste, si está en la lengua, está en la cabeza, y si está en la lengua, está en la cabeza, puede, o sea, puede estar en la acción. Puede estar en las urnas pronto, puede estar en las urnas pronto. Sheila, por ahí para este último tramito de esta charla de fin de año extraordinaria, donde estamos leyendo toda esta especie de punto de inflexión, diría social, no sé, vamos a ver políticos si llega a reflejarse en las urnas, daba la impresión, a ver, la gran novedad que aportó la política en los últimos años venía por el lado de todo este sector liberal, libertario, tan ruidoso, que bueno, uno lo veía, estaba, lo veía creciendo mi ley en los sondeos, en general había un consenso en los colegas tuyos, como a mi ley dándolo, no sé, alrededor del 15, el 20, el 22%, y daba, bueno, era como lo que pinta para ser la tercera fuerza. Pero bueno, yo digo, es como que el gran candidato a capitalizar eventualmente una gran novedad como esta, bueno, uno da la impresión justamente que este debería ser uno de los grandes candidatos, ¿cómo pensás que queda esto de cara, les pasó por el costado, te da la idea que están en condiciones de aprovecharlo, viste alguna buena lectura por parte de estos líderes, que por lo menos a mí lo que me toca, en lo inmediato los he visto, me parece que a ellos mismos les ha generado alguna sorpresa, no he visto como que hayan, es más, en las mismas manifestaciones los he visto haciendo pocas redes sociales, es como que les ha pasado por el costado. No, no hay lugar, no hay lugar y la participación, los pocos que han mostrado algo de, los pocos políticos que han mostrado algo de, que se han querido subir al fenómeno han sido castigados, han sido castigados, ¿no? El otro día escuchaba un político que decía que una, que estaba festejando en la calle, y que una señora le dice, ¿qué haces acá? Estos, estos del pueblo, estos de la gente. Le digo, sí, justamente porque es de los argentinos, yo también estoy acá, le, 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 le contesta este, este político, y dice, no, o sea, no, 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 bueno, la discusión que se armó es ¿quién puede estar en esta fiesta, no? Digamos, entonces, efectivamente los políticos que han intentado subirse a, a esto, han, han, han sufrido en parte algo de la, de la sanción. En general, lo que uno podría pensar es en la medida en que te cambia el clima anímico, que empieza a haber, digo, que entras en una fase migralómana, en una fase de, de empoderamiento, bueno, a priori uno tendría a pensar que algo de, algo benévolo para, o alguna clase de impacto positivo en el oficial, en los oficialismos, sean del, del color que sean, estén donde estén jugando, digamos, debería, debería, debería tener. O sea, también es difícil de medirlo, porque diciembre, enero y febrero, en general, son meses benévolos para el oficialismo. Entonces, si encontramos algo benévolo en las próximas mediciones, bueno, hay que ver el grado para ver si se puede asignar a este fenómeno psíquico que pasa en las fiestas y las vacaciones, que es, bueno, la política la ponemos en un paréntesis, y en marzo cuando empieza el principio de realidad, vemos si la volvemos a castigar o no, ¿no? O vemos cómo se ha portado con nosotros o cómo cree que se va a portar con nosotros los electores. Pero la verdad que es difícil, es difícil de saber cómo, 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 cómo va finalmente a impactar. Hasta ahora lo que sabemos es que los que están capitalizando los enojos, los libertarios, los antilodados, ¿no? Digamos, los antilodados, no importa que sea lodado, los antilodados. O por lo menos así es como, 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 como se lee, como se experimenta, como se siente el fenómeno, como se siente el fenómeno Milay, han tenido muchas fluctuaciones a lo largo del año. Han tenido muchas fluctuaciones. O sea, han pasado por una especie de pequeño, de pequeño sub y baja. Entonces, yo creo que hoy el 2023 todavía está marcado por, por incógnitas, porque la, 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 lo que se ve es una escena de relativa paridad, por supuesto, juntos por el cambio de posición un poquito más arriba, pero bueno, es una escena, por lo menos de cara una, a la primaria, una escena de relativa paridad, con un árbitro, este árbitro, el árbitro, el árbitro libertario, el árbitro de la escena, pero también con mucha fluctuación, con mucha fluctuación en, 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 en cómo rinden los distintos actores, con una, algo que ha, se ha mantenido más o menos estable, que es la intensificación de las posturas más duras, ¿no? La demanda de nitidez, ¿viste? Esos fenómenos han estado, pero también han pasado escenas, a ver, escenas también muy dramáticas, tuviste un año donde tuviste un, 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 un intento de asesinato de un líder de la democracia, política, porque en definitiva, creo que es presidenta dos veces, vicepresidenta, o sea, es una figura, una figura, una de las principales figuras de la democracia argentina, prácticamente sin, prácticamente sin consecuencias. Bueno, pero ahí, para Sheila, ahí, ahí me gustaría que te pares un segundo, porque creo que lo, lo, lo de ella, y ahí un poco te quería preguntar puntualmente, ya en los efectos concretos sobre algunos dirigentes, bueno, el hecho ya de este mundial de fútbol hace que, por ejemplo, el fallo aquel, no sé, nadie le preste ningún tipo de atención, pero como decías vos, en algún momento será en marzo, después de, de la gente que vuelva allá y guarde los bronceadores y todas estas cosas, en algún momento volverá a prestar atención a la política, y bueno, vemos que en definitiva, a ver, digo más allá que la gente puede estar enojada, qué sé yo, a la hora de la, de la, de la urna, la gente no termina votando ni animadores de televisión, ni, ni, no sé, ni jugadores de fútbol, sino termina votando el menú que le propone la política. Por supuesto. Por eso, ¿qué, qué te imaginás, esto le facilita a Cristina una especie de desaparición como, como sin que se note, o simplemente en una de esas, un paréntesis que, que le abre, en definitiva, de tranquilidad, tanto para ella como para el resto de los dirigentes que dicen, bueno, miren, muchachos, por lo menos, Messi nos aseguró el verano, que por lo menos nos podemos sentar en una reposera sin que nos tiren a algo. Mira, el gobierno necesita tiempo, tiempo para ir resolviendo, para encontrar, digo, en esta, en esta dinámica de ir encontrando, de ir avanzando, encontrando soluciones, moverse, o sea, el tiempo lo es todo, vos lo sabés esto, y necesita tiempo, con esto se gana tiempo, y eso, eso ya es una, eso ya es una victoria, eso ya es un, eso ya es un activo. Te digo, Sheila, es enorme, porque un gobierno que le quedan 10, 12 meses, ganar tres meses es un montón, es más de un tercio, es un montón. Es una bestialidad. En el caso, esto para el gobierno en general, en el caso de Cristina, yo creo que esto ha representado una dificultad, hablábamos hace un rato de una semana en la que tuviste un fenómeno de máxima unidad y máxima división, y la máxima división fue condena, filtración, digamos, y lo que lo que tuviste fueron convocatorias que durante, por dos veces se tuvieron que suspender, y por supuesto se tuvieron que suspender, porque es difícil, me refiero a la convocatoria de, digo, donde iba a participar Evo, donde iba a participar Correa, donde iba a participar distintos líderes latinoamericanos, y me da la impresión de que esas suspensiones, por supuesto, fueron, a ver, perfectamente atinadas, creo que fue una buena decisión esa suspensión, pero también tenía que ver, digo, esa suspensión tiene que ver, bueno, primero con el COVID de la vicepresidenta, después la escena, pero ciertamente es muy difícil interpelar a la ciudadanía en este clima emocional que ha generado el mundial, entonces yo creo que la fecha de la condena, las fechas de las convocatorias para la movilización, el clima mundialista, el clima triunfalista, bueno, todo eso me parece que en el caso de Cristina fue complicado porque, bueno, impidió una demostración de, una demostración de fuerza, de acompañamiento, bueno, la verdad no da, no da, no dio la época, me parece, ¿no? Y Sheila, en lo que toca Juntos por el Cambio, los mismos estaban al borde prácticamente, más en un momento se filtró un video de Patricia Bullrich invitándolo a pelear al jefe de gabinete de la RETA, y es más, ayer mismo en las redes sociales estaba diciendo el jefe de campaña, uno de la mesa chica de Bullrich, que era una vergüenza cómo había manejado la RETA el operativo con estos que había dejado que se subieran al obelisco, que a ellos no les hubiese pasado, pero bueno, da la idea hoy de que eso también, no sé si dijeron, bueno, nos vamos a batir a duelo, pero ahora en una de esas en marzo, es como que abrió, yo diría no distendió, pero por lo menos ha quitado el foco de atención en esto, que daba la impresión como que hasta se iban a, digamos, a las manos entre ellos, y bueno, ha relajado un poco el hecho de Macri mismo, habiendo pasado su mes en Qatar, Juntos por el Cambio, ¿qué efecto le genera esto? ¿Vos ves que en una de esas también les abre un paréntesis de unos meses como para posponer la interna? ¿Eso eventualmente le conviene a la RETA, que en una de esas pinta como para ser, debería ser, debería ser el candidato natural de Juntos por el Cambio, por la silla que tiene, y el presupuesto que maneja? ¿Tiene algún efecto concreto, vos ves, o simplemente nada más demora o posterga la pelea esa brutal que había en la interna? Mirá, hay que ver, hay que ver todavía, la verdad es, yo te decía recién, lo que dominó un poco el año ha sido la volatilidad, o sea, hasta ahora las cosas que más o menos sabemos concretamente es que la RETA tuvo su gran momento, gran grandísimo momento, en simultáneo con Alberto Fernández, ¿no? Digamos, los líderes de la pandemia. Ese liderazgo le permitió armar en el 2021 una serie de fórmulas, que bueno, que podrían ser consideradas exitosas, sin lugar a dudas, ¿no? Digamos, más allá de que 50 puntos en la Ciudad de Buenos Aires puede hablarse con pesar, es un, es un, digo, más que uno quisiera, ¿no? Digamos, o sea, el, digo, son números de éxito, y sin embargo, a pesar de haber tenido, lo mismo en la Provincia de Buenos Aires, a pesar de haber tenido armados hiper exitosos en Capital, en Provincia de Buenos Aires, tuvo gran dificultad para poner en valor eso como éxitos, ¿no? Digamos, tal vez porque las performance o los rendimientos estuvieron por debajo de la expectativa, ¿viste? Cómo es esto, que no importa cuán bien te vaya, si esperás más y no alcanzás eso, lo terminás considerando como una, como un, eh, pero, ¿no? Digamos, yo creo que hoy hay algo, hoy también se juega algo de eso, que es que pareciera que la oposición está infinitamente más sólida de lo que en realidad termina estando, ¿no? Digamos, que hay como una expectativa, es cierto que domina la expectativa de cambio, pero con una oposición que está dividida tanto internamente como con la aparición de este nuevo jugador, bueno, en ese loteo, digo, los números no terminan de estar tan maravillosamente, ¿viste? No es un paseo, la elección no va a ser un paseo. O sea, esta me parece que es la primera, la primera apreciación. Por supuesto, planteo esto pensando que, bueno, lo primero que hay que tomar es la escena de internas, porque en las generales es un barajar de arde nuevo, y las elecciones, finalmente si hay, las de las de Balotage, también es un barajar de arde nuevo, en definitiva. Entonces, son escenas distintas, y me da la impresión de que hoy también se produce este fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que hasta el 21, parecía, lo acuerdo con vos en estos dos planteados, de que es el candidato natural, apareció, me parece, una competidora, una competidora interna, que con que con muy, yo diría, con mucho menos, ha logrado mucho más, o sea, fue más eficiente en cómo capturar adhesión y atención. Tenés la incógnita de Macri, que sigue sobrevolando. Esa incógnita, creo que con el desplazamiento de Cristina ha perdido fuerza hasta ahora, la pregunta, la novelita, ¿no? Porque es una novelita que hay. ¿Jugará? ¿No jugará? ¿Será que alguien en el fondo? Y en el fondo, yo siempre a Cristina y a Macri, hasta me los imagino tomándose un té entre ellos, ¿viste? Es como, da la idea, ¿viste? Es como, ya te digo, son el yin y el yang, o sea, uno existe con el otro, es una, da la idea que sin Cristina pierde sentido la presencia de Macri, ¿viste? Son como, que ojo, muchos lo dicen, como que es una carta automática a que se le abre el terreno a los que están, como dicen, por fuera de la grieta, pero, a ver, a ver, hay que lidiar con el vacío de poder también, o sea, ellos juegan, a ver, hay algo importante acá, por eso, Sheila, vamos a lo que es real política, política pura y dura, a los que manejan, por ahí, las armas nucleares de la política, que, yo digo, muchos entusiasman con la salida de ellos del escenario político, pero bueno, el tema ahí está, cómo administran ese vacío de gran calibre, el propio Larreta, lo vimos en su momento, lustó arriba de una bicicleta, se le rimó a dos o tres puntos en un balotallo, o sea, todos tienen problemas para juntar porotos, digo, todos estos que quieren, y vale, ojo, vale para el mismo gobernador de Córdoba Esquiarete, que dicen, no, nosotros estamos por fuera de la grieta, está bien, yo te saco la grieta, a ver cuántos porotos juntás, digo, me parece que vale para todos, que no hay ninguno que vos decís, se coma a los chicos crudos, como dicen vulgarmente. No, Dani, y esto es parte del problema, o sea, digo, lo que nosotros estamos viendo es que, lo hablamos al principio, por ahí medio al pasar, pero es algo que, a ver, lo que caracteriza la escena, que es que una cosa es cómo rinden las distintas, los distintos actores en una escena interna, donde sumados alcanzan una cantidad de puntos, y otra cosa es lo que pasa con estos actores tirados en una escena general, donde tenés una escena de, viste, muy cerca todo, todo muy en veinte y pico, viste, entonces, vos decís, ¿esto es posible? Y bueno, es posible, básicamente porque ningún, es posible en los ensayos estos previos, después, el principio de realidad, cuando, a medida que se va acercando la elección, la gente también entra, los electores también entra en un principio de realidad. Ahora, es cierto que Macri pierde sentido sin Cristina porque hay antikishnerismo, pero hoy hay un fenómeno también que es, bueno, a ver, no es solo antikishnerismo, hay un fenómeno que se desplazó un poquito del antikishnerismo al antiperonismo, esa sensibilidad está, y después tenés otro segmento social que es como posperonista, que ya no, que es otra sensibilidad. Entonces, esa idea de contraste con la que nosotros venimos pensando en las escenas electorales, kirchnerismo-antikishnerismo, kirchnerismo-macrismo, ¿no? Como, no sé, azules y colorados, radicales y peronistas. Bueno, hoy, digo, eso sigue estando con ciertos desplazamientos y con esta aparición de esto que es la, no sé, te diría, sensibilidad posperonista, o sea, no se quiere ni siquiera pelear con el mundo peronista, y es algo que también está en la escena, algo que también está ahí. Entonces, tenés una escena más compleja, tenés la dificultad que tienen, o sea, yo hoy si tuviese que caracterizar o poner un cartel a qué es lo que está pasando, yo diría, esto no es vacío de poder, esto no es crisis de representación, esto es poder fragmentario, fragmentado, loteado. Sheila, dicen, no sé, es una anécdota que no ha sido muy validada, pero bueno, eso no interesa hoy, veo, viste, es una época fake news y, bueno, dicen que Napoleón Napoleón habría dicho que alguien le preguntó que cómo se había hecho del poder, y dicen que Napoleón dijo, no, bueno, yo no hice nada, me lo encontré tirado en el piso, y yo lo único que hice fue alzarlo. Bueno. ¿Cómo te suena esto? ¿Vos te imaginás que en este momento haya una situación de este tipo, que el poder esté tirado en el piso? No, no, no. A ver, literariamente es una frase espectacular. Literariamente es una frase espectacular. Esto no funciona así. Vos hace un rato me dijiste, el peronismo es un partido del poder. A ver, hay figuras que son constructoras de poder, hay figuras que lo son menos, el otro día, por ahí, leyendo algunas cosas aparecía, en alguna nota que leí por ahí, leía de los parásitos, el fenómeno del parásito del poder, pero no, el poder no es una cosa que se encuentra caminando, uy, sí es cierto que a veces suceden estas cosas que es, bueno, ante una discusión entre dos grandes constructores de poder, la neutralización de esa relación de fuerzas permite que maneja un tercero, esas cosas son comunes también en las disputas de poder. Eso puede, eso puede, algo inesperado que pase, viste, que nos estemos preadvirtiendo, pero no, 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 no lo veo, no lo veo de ese modo. A menos que vos digas, bueno, el corrimiento de Cristina hace que por ahí se encuentre un lindo regalito Sergio Massa caminando detrás de un arbolito, no sé, viste, pero tenés que estirar, tenés que estirar la metáfora, tenés que hacer la chicle. Está claro, Sheila, y bueno, vamos con las dos últimas por la hora, digo, para cerrar un año, la verdad, increíble, y digo, a mí mismo me da, no sé qué decirlo, pero los argentinos estamos cerrando un año bárbaro, la verdad que esto era soñado, los 36 años y demás, todo como se dio, viste, le daba increíble, porque si no nos imaginamos nunca pronunciando estas palabras. ¿Vos te imaginás todavía que hay alguna posibilidad del estilo Pichetto que dice él de que él sigue planteando el tema de que se imagina un partido que jueguen los titulares, como le llama él? ¿Te imaginás que todavía queda alguna posibilidad de una final, la final en una de esas que, sobre todo los núcleos duros, diría yo, no sé si los núcleos duros y mucho más allá sueñan que es una especie de combate de fondo, una remake de, no sé, de Muhammad Ali versus Fraser en el Zaire entre Macri y Cristina? Sí, la vuelta, el combate final. Mirá, a ver, es difícil, sería un poco irresponsable descartar la posibilidad de que Cristina juegue, la veo bastante firme de que no, pero creo que no se puede, a ver, sería irresponsable descartarlo, creo que no, creo que el corrimiento de Cristina, por supuesto, le, le, bueno, vuelve menos atractiva también la figura de Macri, ¿no? Que brilla y cobra luz con Cristina en la escena, Cristina sigue siendo un gran centro gravitatorio en la política argentina, te diría el principal centro gravitatorio, sigue siéndolo, a pesar de lo que te decía recién, de que no solo hay antiperonismo, anti kirchnerismo, también hay posperonismo, digamos, o sea, a pesar de, a pesar de eso, sigue siendo, sigue siendo un gran, el gran ordenador, el gran ordenador del tablero. Y por supuesto, el corrimiento que también hay que ver ahora, digo, ahora todo está velado por el mundial, todo está velado por el mundial, pero ese corrimiento, esa autoexclusión, no sé cómo llamarla, renunciamiento, autoexclusión, proscripción, porque tienen implicancias distintas según cómo nombremos esto, no es lo mismo la proscripción que la autoexclusión, que el renunciamiento, ¿no? Renunciamiento y proscripción, o sea, ¿no? O sea, trato de ser... Técnicamente, de hecho, no hay proscripción, el otro día leí algo, por ejemplo, de Natalia Bolosín, muy oportuno, donde realmente ella no tiene, en este momento, ninguna limitación para ser candidata, o sea, técnicamente no es una proscripción. Lo sabemos, pero, digo, traigo las tres palabras porque son renunciamiento, proscripción, primero que son palabras muy queridas para el peronismo, ¿no? Digamos, muy, no sé si queridas, pero queridas en el sentido de cercanas al peronismo, son palabras muy cercanas al peronismo, y, digo, si lo que aparece con este corrimiento es la intensificación de la idea de proscripción, por supuesto, es un cuestionamiento de todo el tablero. No es lo mismo que un renunciamiento. Es una apuesta, es una apuesta en duda del sistema democrático en su conjunto. Entonces, todo eso todavía no se ve, no se ve por el mundial. Sí. ¿En qué termino? Pero si hay un desconocimiento, del fallo de la Corte, este que beneficia en los recursos a la Ciudad de Buenos Aires, lleva esto ya a una zona donde no tenés, no es una historia aislada de lo que Cristina, sino ya estás en la construcción de una saga donde tenés el poder político, puntualmente a Alberto Fernández y al peronismo, abroquelándose detrás de una trama que tiene mucho más que ver con una impugnación del sistema. Es un problema institucional de magnitud. O sea, no, 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 digo, entonces, estos renunciamientos, proscripción, o sea, todas estas preguntas que están dando vueltas, que son preguntas, a ver, son puertas que se abrieron y que no sabemos a dónde nos conducen. Y no sabemos para dónde se encarrila esto. Entonces, encarrila-se la renovación, la forma más, digo, como más lógica de pensar es, bueno, hay corrimiento, empieza la renovación, quiénes eran, bueno, acá me parece que hay un sustrato un poco más complejo también, que tiene que ver con esto que estamos, con este cuestionamiento institucional que estamos hablando, que te hace estallar el tablero por los aires. Entonces, tuviste, te diría, como una, como una, como, digo, si eso va por ese lado, lo que estás teniendo es, bueno, democracias amenazadas. Digo, lo tuviste con el intento de asesinato, lo tenés ahora con la idea de proscripción, bueno, como que se empieza a armar algo de otro orden. Algo, o sea, un clima mucho más denso. La pregunta es, ¿vamos hacia ese clima denso? ¿O esto va a caminar por un carril más clásico en el sentido de, bueno, cómo se arman a elecciones, quién llega, cómo hacer finalmente las decisiones sobre los principales candidatos, habrá dedo, no habrá dedo? O sea, preguntas más clásicas. Preguntas que tuvimos. Sí, te entiendo. Digamos, un escenario muy diferente sería el peronismo llevando esto colectivamente a un escenario de choque de trenes con poderes y polarizando a un nivel donde vos decís, en definitiva, ya resulta secundario si Cristina juega o no, en la medida que todos juegan en la clave de ella, digamos. Es otro escenario donde uno pensaba que Alberto o Sergio eran como una diferenciación o una, o digamos una... Sí, una... Una más una. Claro, tal cual. Sheila, yo digo la última y ya abusando de tu generosidad en este programa de cierre y en realidad de cierre y de apertura de la temporada de verano, me consta, y te decía al principio, que te escuchan y ven tus estudios en todos los campamentos políticos, no solo en las nacionales, sino que me consta, chequé el otro día en la previa de las elecciones de Paraguay, cuando chequé los números con vos, salieron el domingo tal cual habíamos visto en aquel momento. Si te llaman en este momento, y yo digo en este tren de las anécdotas de la historia no validadas como la de Napoleón, dicen que después de la victoria de Alfonsín en el 83, hubo una reunión con el Coti, en alguna pileta en el country, no sé, no en la casa de verano o de fin de semana, y donde el Coti le dice a Alfonsín, bueno, ¿ahora qué carajo hacemos don Raúl? Bueno, yo digo, sí, después de todo esto que ocurrió, lo de fin de semana, los cinco millones de argentinos en las calles y todo lo que generó esto, y bueno, el anuncio de Cristina de salirse de escena y todo esto, digo, si en este momento alguno ansioso por picar en punta y ver cómo se mueve sobre todo en los meses que quedan por delante, ¿qué es lo que se te está ocurriendo, qué estás sugiriendo, qué le estás planteando a la dirigencia política? Está diciendo, miren muchachos, esperen un poco, que decante un poco esto, o miren, estudiemos, veamos, dejemos que pase el verano, cómo lo procesan esto. Hoy, en este momento no hay clima anímico para escuchar, para escuchar mensaje, mensaje político, discusión política, hay un, hay una bajada de persiana, que por ahí no vas a esperar hasta marzo, estar un poco más más atento, pero va, o sea, hay que, por lo pronto, las próximas dos semanas, fiestas, año nuevo, después empieza otra historia, pero dos semanitas, ¿viste? De hecho, creo que todas las, todas las intervenciones que estuve viendo de la política creo que se equivocaron, o sea, ¿viste? Vos recién nombrabas la de, la, la, nombrabas una del jefe de campaña de, de una candidata a presidenta, creo que se equivocó, o sea, no, no, no da la época, no, o sea, de vuelta se están peleando estos, o sea, ese es el clima que domina. Perdón, ¿viste alguno, viste, viste alguno, ¿viste alguno, por lo menos, de los de primera línea que lo manejara con inteligencia a esto? Ya, hoy, por ejemplo, creo que también me, escuché un, un poquitito de, de, de un, de, de otro discurso ahora dentro del campamento oficialista, que ya empecé a escuchar tono de campaña, uno que está muy metido en el ejecutivo y le empecé a escuchar tono de campaña. Me parece que no, no, pequeña apresuración, eh, porque además vos sabés que en, en, en una campaña más importante que el decir es la posibilidad de la escucha. No está eso, no está eso. Eh, mirá, nosotros ahora estamos, estamos haciendo, eh, incluso en este, en este momento tan, por lo general cortamos un poquito antes, pero bueno, no llegamos, estamos haciendo algo cual y, dificilísimo, dificilísimo, hacer que la gente hable de política, ¿entendés? Dificilísimo. Eh, entonces, lo que, lo que... Algo, Sheila, algo del Tao, una de las grandes enseñanzas del Tao, que dicen que si te has dado, eh, te has dado, vos lo podés aprovechar. Ahora, si vos tenés que ir y tomarlo, ya no. Bueno, totalmente. O sea, es un momento para, para, para usar lo que te encuentres. No para, no para salir, no, no para salir a buscar, por lo menos las próximas dos semanas. Yo sé que hay un, hay un mal hoy en, en la dirigencia y creo que en los asesores de la dirigencia política que es generar, 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 no perder oportunidades. Pero también los grandes candidatos, las decisiones, no sé, no sé, lo de sedimentar por supuesto funciona, pero son hitos. La gente lo que recuerda son hitos. ¿Entendés? Por ejemplo, una de las cosas que, una de las principales críticas que se le hace al gobierno es, digo, entre los que hoy todavía acompañan y aprueban, es, no hizo una. Yo sé, pero que no hizo nada. Bueno, no, hizo cositas, hay obras, hay cositas, pero no hay un hecho, hay que distinguir la cuestión cualitativa de esta cosa de, viste, la declaración, la declaración, el Twitter, el me junto, toda esta cosa de, que por supuesto, mueve, da densidad, da volumen, pero los electores, digo, y por supuesto ayudan en ese goteo a formar perfiles, pero los electores tienden a formar opinión a partir de hechos que, bueno, hacen una diferencia cualitativa, lo que pueden recordar, y lo que pueden recordar son cosas por ahí más singulares, cosas que marquen una diferencia, que toquen alguna clase de fibra, que muestren una forma de ser, que le genere algo, pero, bueno, viste, por algo, por algo existen, bueno, una, viste, yo siempre pienso cómo se escribe una biografía, cómo se escribe una autobiografía, cómo se escribe una, bueno, los electores escriben las biografías de sus dirigentes, la pregunta es cómo escriben esas biografías, todos tienen una Wikipedia de la oferta electoral en la cabeza, cómo la escriben, y qué pueden hacer los políticos para que esa escritura vaya en alguna, tenga ciertos elementos. ¿Vos ves ahí algún grado como de autonomización de los electores como que no tiene precedentes, o en una de esas eso ha sido una constante a lo largo de la historia, o es como que esto en una de esas sí es una etapa inédita en ese aspecto? No, no, la autonomización, me imagino que me estás preguntando por esta cosa de sacarse las remeras y decir no soy más de este espacio político, no, las cercanías están, por ejemplo, nosotros por ejemplo llamamos algunos electores, los llamamos los peronistas intuitivos, porque hay gente que dice no, no soy de ningún lado, pero vos los escuchás hablar y te hablan de justicia social, te hablan de igualdad, están en un barrio, si el peronismo tiene algo lindo para ofrecerle van a estar ahí, prefieren eso antes que otra cosa, pero si el peronismo no tiene oferta van a ir a otro lado porque no tienen camiseta, no es que dicen pucha, no me gusta el candidato pero qué voy a hacer, soy peronista, se pueden ir, por eso son intuitivos. Sí, no buscan en la góndola de juntos por el cambio, salvo, tiene que ser muy extremo, como decir, el peronismo no les dé nada que, digamos, pueda ser rescatado. o sea, naturalmente no buscan pero no se casan, bueno, esos electores estaban, ahora forman parte, te diría, o sea, forman parte del barrio azul, están en los márgenes del barrio, pueden cruzar esa general paz, digamos, o sea, no tendrían problemas en cruzarla, pero están, entonces, esos barrios, esos barrios están, esos barrios, bueno, son los que un poco también te ordenan, digo, te ordenan este fenómeno que es mucho más estable de lo que, viste, la opinión pública es más estable de lo que uno imagina, no es que... Sí, al final del día todos terminan eligiendo en una góndola filo peronista o filo radical. Un poco, sí. Bueno, Chila, Chila, pero mil gracias, y además, dejemos, dejemos algunas ventanas abiertas porque espero que esta apenas sea la primera visita tuya, en realidad es la de cierre del año, el año que viene es un año electoral, no solo electoral a nivel nacional, sino algunas cosas que no se mencionan mucho, pero es una renovación de, en distritos subnacionales muy importante, como por ejemplo Ciudad de Buenos Aires, va a ser la primera vez que no va a estar ni Macri, ni Rodríguez Larreta en la boleta, en Córdoba, bueno, de la sota que falleció y es que Arete no van a estar, o sea, hay un proceso en distritos muy importante, así que vamos a tener un montón de tela para cortar, Chila, muchísimas gracias por estar. Se vienen nuevos meses, se vienen nuevos meses. Por eso, vienen nuevos meses, si hay un periodo, va a haber, digamos, nuevos, hay herederos, nuevos príncipes, nuevos nombres, realmente es una etapa, va a ser una etapa nueva, mucha tela para cortar, así que Chila, gracias por esta visita a la hora del federalismo y va a querer un podcast de política, te mando un fuerte abrazo y los mejores deseos para el año que está cerrando y empieza. abrazo. Un abrazo, abrazo, Dani, beso grande. Chao, chao. Hasta la vista, baby, thank you. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.